Comisiones del sector financiero nos sentimos orgullosos, pero no satisfechos del trabajo que hemos hecho estos cuatro últimos años. No satisfechos porque lo que hemos gestionado han sido dificultades, han sido reestructuraciones de empresas, han sido EREs. Los bancarios y las bancarias, tanto de cajas de ahorros como de bancas como de cajas rurales, no somos responsables en absoluto de esta reestructuración, de esta crisis. Pero sí es cierto que nos ha tocado pagar parte importante del problema. Está claro que solo con el liderazgo de comisiones obreras, contra la reforma laboral, contra todas las dificultades, hemos conseguido que la primera preocupación haya sido el empleo. Así lo metimos en los convenios colectivos del sector y así lo hemos hecho patente y real en todas y cada una de las negociaciones, con muchas movilizaciones para que las cosas salgan de otra manera. Esta crisis ha puesto a prueba en este sindicato una vez más. Estos últimos cuatro años en Banco Sabadell hemos tenido que acometer duros procesos de integración. Banco CAM, BMN, Lloyds, Gallego... Y han supuesto actuar con gran responsabilidad como solo comisiones obreras puede hacer. Y esto gracias a la confianza que los compañeros y las compañeras nos dieron hace cuatro años. En las próximas elecciones es crucial que la correlación de fuerzas siga permitiendo a comisiones obreras liderar la negociación, porque hay que conseguir incrementos salariales, obtener garantías de empleo, dado que aún pueden producirse procesos de fusión, absorción, compras, porque tenemos que seguir profundizando en medidas de conciliación e igualdad, que son las que más han sufrido en el escenario de crisis que hemos padecido. Tenemos que seguir avanzando en medidas que favorezcan la carrera profesional y, sobre todo, preservar los derechos adquiridos y las garantías laborales que hemos ido consiguiendo a lo largo de años de intensa lucha sindical. En Banco Santander trabajamos en propuestas para generar empleo, para mejorar la dotación de plantillas en las oficinas, para desarrollar el plan de igualdad entre hombres y mujeres, para implementar la evaluación de riesgos psicosociales, que nos haga conocer los problemas de salud de la plantilla y poder solucionarlos mediante acuerdos. Votar comisiones obreras es votar proximidad, profesionalidad, representatividad, fortaleza y, sobre todo, compromiso, porque contigo exigimos mejores condiciones laborales.